Victoria clara con valor doble para Lenovo Tenerife ante la Penya, 85-68. El Lenovo Tenerife sacó adelante este sábado su encuentro frente al Juventud de Badalona, 85-68. Un triunfo con valor doble, ya no solo por la victoria, sino también porque supera el básquetaberaje a un rival directo en la lucha por estar entre los mejores en la fase regular de la Liga Endesa. El triunfo del conjunto de Chusvidorreta se basó en el buen trabajo defensivo de todo el equipo. Y, pese a no estar del todo acertado en los lanzamientos exteriores, tuvo capacidad para poder más cerca del aro. Aunque empezó el Juventud con un 0-4 en el marcador, pronto el conjunto insular se haría con el choque y un triple de Aaron Dornekamp, 5-4. M3, supuso la primera vez que el Tenerife se ponía por delante y que ya no abandonaría hasta el final del choque. El duelo estaba marcado por los numerosos errores en los lanzamientos por parte de ambos equipos. Insistían en intentar romper el partido desde fuera, pero sin suerte. Fue el Lenovo que tuvo más dureza en defensa. Quien supo mantenerse con el marcador a favor durante este primer cuarto e inicio del segundo pero con ventajas cortas. Los porcentajes en los lanzamientos exteriores eran muy malos por parte de los dos equipos hasta que lo volvió a intentar a Aaron Dornekamp que, con dos triples suyos consecutivos puso la máxima diferencia hasta el momento, 26-17, ante un rival espeso en ataque y con falta de intensidad defensiva. El joven Tuch no había jugado un buen segundo cuarto y no supo, en esos tres últimos minutos de acierto del Lenovo Tenerife poder pararlos. Este parcial del segundo cuarto marcó mucho el desarrollo del choque. Se llegó al descanso con un 36-21 después de unos primeros 10 minutos más reñidos. Salió como un vendaval el Lenovo Tenerife en el tercer cuarto y ya pensando en la posibilidad de superar el básquetaberaje a su rival. Que estaba en más 9, 78-69 del partido de la primera vuelta. El ex azulbrana Volmaro. Llegado a Tenerife desde la NBA, le puso velocidad y acierto a su equipo, en el debut ante su público y la diferencia se fue hasta los 18 puntos, 41-23, M22. Segundo triple para el joventud tras 11 intentos, 45-31, pero el Tenerife ya estaba lanzado, 60-40, a un minuto para terminar el tercer cuarto. Mejoró mucho el joventud en el último cuarto y a punto estuvo de bajar la diferencia de los 9 puntos, 80-68. Pero el Tenerife supo manejar mejor esos minutos finales y terminar ganando por un 85-68 merecido para un equipo que sigue creciendo. 85 Lenovo Tenerife, 16-20-26-23. Huertas, 6, Salín, 5, Cook, Dornecamp. 14. Zermadini, 19, 5 inicial, Fernández, 7, Fittipaldo, 8, Volmaro, 9, Guerra, 3, Diagne, 4, Yabromaitis, 10. 68 Juventud, 12-9-23-24. Feliz, 7, Guy, 5, Parra, 10, Ejenson, 11, Tomic, 17, 5 inicial. Busquets, Rivas, Vives, 14, Vigander, 4, Ybrodziansky. Árbitros, García González, Perea y González. Tenerife, 4, Ybrodziansky. Árbitros, García González, 11, Tomic, 18, 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 Tomic. Gracias.